Buenos Vámonos Anda Anda no, 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 no No, 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 no ¿Puedo hacer así y deciros, hey? Ay, no te ha caído el drone tampoco Ay, no te ha caído el drone tampoco Que rebuena Que rebuena Acabo de tener una granada No le he ganado nada de haber matado a nadie Vale Ostras, que no sabía esto Cuando te quitan las armas y veas al R1 Te echa la cámara para atrás y ves mucho más Ah Y si veis óptica puedes ampliar la vista Se ha cortado, repite Cuando llevas francotirador o una óptica avanzada pues Puedes cambiar el tipo de bicicleta Desconecte, voy a conectar el micro Estoy fatal Ahora, puedes cambiar el tipo de mira Puedes cambiar el tipo de mira Ahora si Más cerca, más lejos Más cerca, más lejos He visto a alguien cerca de la bomba Esta bomba Hay de... ahí Cuidado Tiene aquí para tu derecha Tiene dos encima Tiene dos encima Se me he cubierto, tío Ya, ya se que tenía dos encima No, ahora va a ser jodito de levantarme No, pero esto me da rabia porque me ha matado cuando ya está con la pintura Está cerca tuyo otra vez, ¿no? Está cerca tuyo otra vez, ¿no? Está cerca tuyo otra vez, ¿no? Sí, ¿le ves ahí? ¿le ves ahí? No, 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 no Hay otro Y Bonfuck se calla Derecha Corriendo hacia la derecha ¿Lo has visto? No, no, no Pues... detrás de eso, más o menos En una diagonal La atalaya vuelve a funcionar La atalaya vuelve a funcionar Ahí, eh, reanimando La he reanimado He matado uno He matado uno Sí, pero ha reanimado al otro En la torre No cerca tuyo, no cerca tuyo, no cerca tuyo Es en la torre Me ha dejado de cortar Detrás Está reanimando Y tienes uno muy cerca Tienes uno muy cerca a la izquierda Lo oigo Lo oigo Eh, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tu compañero? ¿Dónde tu compañero? Detrás de ti Hostia, ¿cómo ha aparecido ahí, tío? ¿Cómo ha aparecido ahí, tío? ¿Lo has visto, tío? No, estaba mirándolo No, estaba mirándolo ¿Se ha cuchillado a tu compañero y todo? Sí, no, ha cuchillado Pero le he visto salir Pensaba que salía por los troncos Se ha recto a él Y ha salido por la izquierda Debajo un agujero O un cambio rasante Un cambio rasante Vamos, vamos Puta Pues nada, es mera que yo también voy a ir ¿Qué ha pasado? Pues se ha ido, ¿eh? Que se ha caído Se ha caído un poco Así que ya no lo ves Bueno, tío, un placer Ya hablaremos Ok Venga, ahí ¡Oh! Mira qué guapo estoy Mira qué guapo Mírame, mírame Sí, en el J2 podías haber hecho lo mismo, eh A ver A ver Jejejeje Qué guapo Los juegos son dentro de una demo Para que te expliquen Bueno, qué guapo Está barato ya, eh Está bastante Está guapo, eh ¿A cuánto? ¿Cuánto cuesta ahora el...? A 35, por ahí Hostia, sí O sea, mamá Mamá ¡Y eso no, y eso no! Mira, aquí hay un sitio Mi guapo, mira que te metes aquí ¡Mira! ¿Cuándo va a tener dinero Para comprarme un juego, mamá? ¡Enray, enray! Que todo va a 35, hombre Mira, bonito y barato Me han visto ¿A mí no? ¿Han descubierto niño? El juego está guapo, lo que el mapa es muy largo, tío. ¡No ha matado! ¡Jajaja! Frontine no, Fornite o Fortnite. Que Frontier... Por... Por... ¡Hostia! Joder, tengo que ver qué coño hacéis. ¡Vení a curarme! ¡Loco! ¡Pero ve descubriéndote! Tienes que subir por atrás por el container. Está marcado 40. Cuidado. Sube, sube por aquí el container. Cuidado enfrente. Veo, le veo, le veo, le veo, le veo. Tranquilo, Dios mío. Vale, vale, vale. Hostia, por ti viene. Tranquilo, me parda. Hijo de puta. Gracias. Gracias. Ahora tienes franco. ¿Cómo que arreglaría la misión? Si sale del amarillo. Vale, vale. Vale, vale. Tango en atalaya. Vale, aquí hay uno. Veo uno ahí. Visual, 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 visual. Le derribo, 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 le derribo. Cuidado. Cuidado. Cuidado de esto franco. Carnicería en atalaya. Dos estres. Espero que te da nadie de esto. Levanta el culo. Le está apuntando Franco. Cuidado. Cuidado, cuidado. Tango batido Cuidado que por aquí hay uno, Neil ¿Por dónde? Por aquí, por aquí Y va a decir Kuki, ¿vale? ¿Has visto uno por el medio? Lo he visto, va para la izquierda Va a curar, va a curar Va a curar ¡Ay, Dios mío! ¡Va por ahí mi full team! ¡Cae el hombre, que es mío! ¡Ese es mío! ¡Mira, mira, qué guapo voy de negro, chaval! ¡Ese era mío, era mío! ¡Una mierda! ¿Por qué falla el tiro? Porque estaba el tío en movimiento y yo me estaba moviendo también ¿Es que si no? Es que... Es el que me había disparado de lejos, el perro O sea, te veo, que franco tirador, ¿no? Sí, iba a disparar Tío, yo empecé a disparar ¿Es que se dan por aquí por acá? ¿Por qué? Porque aquí no está el franco tocho Que si no, le das a uno y te cargas los Así te lo digo El franco tocho es lo más bestia que he visto en este juego ¿Cuál era? ¿El hti? ¿Puede ser? Vale Respauneamos ahora arriba Yo voy a tirar por la parte izquierda La que veis ahí, lista Para tomar actitud Mi madre me dice que no, no me compras por los ríos Y ellos van a ir, seguramente, flanqueando también por su izquierda Vale, no Sí, en teoría el ángulo abierto es el mejor Pero si vas por la derecha tienes unas piedras que te cubren muy bien Ya, he ido por la derecha y me he hecho a los tres Por eso Pero yo voy a venir a parar por parte de la salta ¿Qué es esto? ¿Qué dices? Que me paséis dinero por paipado o algo, tío Hombre, una monedilla ¿Cuántos estáis jugando con la beta ahora? No ¿El qué? ¿Cuántos estáis jugando con la beta ahora? Yo estoy jugando con la demo La beta está Claro, la beta no te deja Otra vez el puto drone Que es el que más puntos ha hecho, el maricón ese Que me lo estoy descargando con tus útiles también Cuatro Bueno, contando el reclutillo cinco No tengo visual, eh Yo tampoco No tengo drone tampoco No, no, eso me pone nervioso ¡Holo! Vale, vale Otra vez el skunk este Vale, igual lo tumbo Aquí, Kuki No, agachate, agachate El de la atalaya, el de la atalaya A batir ¡Adri! ¡Dime! ¡Ven! ¿Por qué tienes ese? ¿De hoja? ¿Por qué? Porque voy a camiflar Ese más chulo del barrio Vete para atrás, vete para atrás ¡Quieto, quieto, loco! ¡Quieto, quieto! ¡Ahora! ¡Cámate el skit a la derecha! ¡Corre! ¡Ahí, ahí! ¡Abatido! ¡Ahí! ¡No, pero! ¡Agachate! ¡Uno, viste! ¡Bah, no es nada! Si, yo vengo ahora Voy a poner chiquito con mi hija de allí Que, caramba Si, yo vengo ya ¡Ya, yo vengo ya! Eso parece doloroso Vale, tengo ¡Custodio! ¡Atalaña, atalaña! Vale, visual de Frank Contidor ¡Abatido! ¡No! Sí, Anit, tío Creo que más fuerte ¡Vamos, tío! Dame visual, dame visual ¡Está todavía... ¡Ahí está! ¡Adiós, compañeros! No lo veo, no ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Uy, tío! ¡Ya tiene mierda, eh! No, 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 no. No, 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 no. Puto, puto mamón, que no se... Se me olvidaba que en este juego la mocha nos mata, tío. No, la mocha, no. Tomaré la zona del camino, que la veo más despejada. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No tengo, uno de los... La ha matado y se ha ido, hombre Me ha contado abajo, ¿no? Sí Sí, me ha contado Tiene un enemigo a la vista Es que esto es un... Cheto, la mía térmica Tan solo queda un enemigo Acabemos de una vez Voy a la atalaya, ¿me cubrís? Sí, sí, yo te cubro La tengo bien frente, de hecho Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ahí voy ¡Qué viene, qué viene! Lo mordí Hombre, lo sabía Lo maté No, ahí estaba yo detrás Estaba la faldita hawaiana Que yo... Me quedaba como... Vamos Calerita Vale, el nivel 27 Caputo Vaya Ah no, no ha aparecido otra vez Casi Me le deben tener un... Tengo que cambiarme la mochila ¿Puedo cambiarme ahora? No sé Editar al respecto Sí, sí, fue Personalizar Ropa Accesorios Mochila Fuck El Rey Fernández Se fue Se le encasquilló Me he puesto la camelback Para que no se note nada ¿Qué es la mejor fauchila, llora? Mira mi faldita hawaiana ¿Sabes que hawaiana? ¿Te gusta? Está caminando hacia delante Pero... ¿Te he visto antes? Ya, ya, ya Lo típico Mortero, cuidado Desplegando dron Ya sé, eso que más susto Está bien El dron de mortero Está ahí arriba El dron de mortero Está ahí arriba Recibo una señal proveniente del atalaya Pronto estará en marcha Pronto estará en marcha Me están disparando Me han visto el olor También tienen térmica Hay un dron de mortero ¡No, no, no, no! Dónde está el enemigo El dron de mortero La atalaya vuelve a punto. He oído un dron enemigo a la vista. No me dejan moverme. ¡Me disparan! Enemigos robándonos información. ¡Vamos! 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 Bienvenido, cuidado. Está aquí la casa al lado, la tengo. Bienvenido, ¡acabemos de una vez! Listo. No moría, no moría. No, sí moría, sí, sí muere, todos mueren. Ya te he dicho, a veces es mejor meterse una casa adentro y te estás protegido de todo lo que tienes alrededor, ¿sabes? Lo haría más a menudo si hubiese uno con escopeta. Sí, nivel 9, otra habilidad a comprar, ¿no? Hoy de día. Vaya ropa. Madre de vida. Acerradero. Yuhuuu. Bueno, por allí. Márquate. Entro, listo. Venga. Otro, por allí. Por allí hay otro. Veo la cabeza. Le veía la cabeza. No sé por ahí se pone el cráneo, tonto. Tiene alzanto. Ah, ya lo he oído. ¡Joder, una baja! ¡Fuck! Me ha dado cuando le iba a dar al gatillo. Si puedes retroceder, va a ayudarme un poco. Espera. ¡Para nada! ¡Eh, cabrones! Listo, ¿dónde estás? A ver. ¿Qué giro ya se puede? ¡No puedo! Ya, ya, ya. Recibo una señal proveniente de la traya. Pronto estará en marcha. ¡Levanta el culo! Me tiene marcado. ¡Mierda! ¡Rápido, rápido! Está disparando. Sí. ¿Cuéros al otro? ¿O voy yo? Voy yo. Voy a levantar el hombre de puto. Me han ido los huevos así. No me han ido los huevos así. ¿Otra vez? ¿Viste que no se...? ¡Oh, ya lo he visto! Mortero, otra vez. Adiós. Aquí te queda, chaval. Te lo siento. ¡Joder! ¿Te han visto? Que mientras tenga el franco no puedo... Estoy buscando el franco, pero... ¡Qué buen tío! Está ya. Mortero. Subprimir el franco, pero no me maté. Voy. Yo te curo. ¡Joder, macho! Me llaman el doctor. Bueno, puto. ¿Qué te llevas por eso? No, pero... Pero... Mira a matar. No, como todos. No te jode. ¿Qué tal hay ya? Voy. La atalaya la tengo cubierta. No, no. Si digo que la miremos, creo que la utilicemos. Voy. Cúbreme. Bueno, me entro con ella. Voy haciendo zig-zag. Cúbreme. Cúbreme. Disparar. Listo. Proveniente de la atalaya. Pronto estará en alto. Imagínate que es que le he metido. Ah, ¿están muertos? Ah. No, no. Iba por él, pero no me ha dado tiempo. Qué cosa fina. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Ya, a ver, el puntaco es que me he llevado reviviendo. Uy, que me caigo. Aquí mola porque la parte que hay los troncos así tumbados, la parte que está abajo llana, al lado de la atalaya, tiene dos ángulos buenísimos. Pues, por si te vienen derecha o izquierda. A ver si se puede hacer aquí también. No le sabemos dónde han sido ellos, ten en cuenta. Sí, ya. Aquí, entonces, si quieres ir a la izquierda, si quieres ir a las alrededor o la derecha, si quieres ir a los árboles. La carretera. La carretera es a la izquierda. Por eso. Que es la central, que ya va a la izquierda. Directamente pegó al respawn. No, a mí me gusta estar planta aquí, el piso abajo, y el que se quiten de acercar, pues, a palmarla. Uy, ya me han marcado. ¿Qué hace este aquí? Sal de aquí, pringao. Que nos van a matar a los dos. Yo no tengo dron, ¿no? No. No tengo prismáticos. Hay uno que se me ha pegado a mí, atrás del culo, antes. A mí, a mí, a mí también, a mí también. Me preocupa el franco, que es el que me ha dejado esos cientos. Recibo una señal proveniente del atalaya. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Joder, me han visto. Hostia, no, tú. Me han mirado. O la espalda. No puede ser, tío ¿Quién viene a curarme? Estoy yo sobre tu posición Ya lo he visto, ya Espera que haya algún sasome ¡Ata la ya! ¿Qué es lo que te han visto? ¡Vale! Pensad por mí que están reviviendose entre ellos Y nada Estaban aquí, estaban dándome la vuelta ¿Y este qué corralce? ¿Pero le harías detrás de un mongolo? Ay, Dios mío Tanto pegarse a mí para no hacer una puta mierda Ven a curarnos Hostia, tío ¿Qué haces tonto, tío? ¿Qué haces? Por la derecha Venga, que lo tienes ahí ¡Corre, corre, 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 corre! Como no me reviva No pienso revivir a nadie más Corre, que está reviviendo, tío Hostia, qué malo que es, tío ¡La atalaya! ¡Míralo! Que no puede doblarse el tío ¡Que dispare! Malo, tío Es más malo que el hambre Ya está muerto He visto la cabeza del franco tirando de ahí Qué tonto es Se ha subido Ay, de verdad Puto franco Yo tengo el otro pegado detrás mío Y nos vienen por detrás Yo flipo, tío No, no, igual Igual, no pasa eso El bloody este es bueno El de nivel 29 ya sabe jugar Pero es que esos dos, tío Bueno, el bloody y el otro Que es nivel 32 también Cosa fina Pero vamos, que el mapa tampoco favorece Ya, pero tío O sea, si vienes junto conmigo Vigila a la espalda No vayas mirando donde yo miro Si es que Uy, no, placo No vayas mirando Dad caza y eliminada a todos los enemigos de la zona Voy a hacer ahí más jugada de antes El drone está desplegado Eh, hombre abatido Es que diga, es que es un puto chiste Ya me ha matado aquí ¿De dónde y cuándo? Joder Ya te veo, ya Se nota que son Tom Clancy los dos De Ubisoft Joder, me han visto Un drone en el mundo Cuidado Pero te ha dado el franco, ¿no? Si, creo que si No te quejes Vamos, ten cuidado Yo creo que estaré custodiando el cadáver Me di como yo Mira si, mira si Joder puta Corre, corre Vete, vete, vete Son muy malos, tío Me están disparando Joder, una baja Eh, hombre abatido ¿Pero tú te crees eso, tío? Mete cuatro tiros a la ida ¡Polo! Que sí, que sepa Voy a... Es que es la polla El bloody de los cojones Tío Es que es la térmica Este gilipollas, tío Este es el duro ¿Esto no juegas Dejo nosotros al Rainbow? El Pets Sí, hombre Lo que hacía falta Le tiro Le tiro Le tiro Le mando a la cabeza El doctor Y otra vez El mismo El de antes El que se pega Venga, ven a curarnos ¡Hostia! ¡Hala! Se ha hecho la partida El cabrón ¡Oh, no! ¡Oh, no! Todavía le queda uno Dos Espérate, que queda ahí No, uno, uno No Lo de echa Lo de echa Ah, vale Que se han firmado Lo de echa ¿Quieres venir a curarnos? ¿Quieres venir a curarnos? Espérate, espérate ¿A qué? Vale A eso Está quedando ¿Ves? Muy bien Vale Vale Vale, vale, vale No, no lo había visto No lo había visto Ah, un susto capullo este Mala partida Mierda Bueno Estoy en mi coche Chau